WAM, el grupo con el que había crecido, la banda que me había dado todo, éxito y dinero, ya no estaba, y me encontraba solo ante una industria musical que pedía todo de mí. Mi ego me pedía más, pero mi cabeza me decía que parara. Era el momento de enfrentarme a mi carrera en solitario. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Era a finales de los años 80, y por aquellas, yo, George Michael, ya era consciente de que la fama no me hacía especialmente feliz. Pero había algo dentro de mí que me pedía más. Seguía queriendo convertirme en la mayor superestrella del mundo junto a Madonna y Michael Jackson. Además, no es por sonar prepotente, pero sabía cómo hacerlo. Me construí un personaje más varonil y agresivo. Junto a la barba de varios días me puse pendientes, gafas de sol, botas y pantalones ajustados. Era irresistible para las mujeres. Aunque os diré la verdad, en el fondo era un papel. Ya sabéis que desde pequeño no tenía mucha seguridad en mí mismo, sobre todo en mi apariencia. De hecho, lo de llevar siempre gafas de sol no solo era porque parecía muy guay, sino porque así no tenía que mirar a los ojos a la gente, lo cual me provocaba bastante inseguridad. En cualquier caso, mi deseo era crear buena música. Canciones dirigidas a un público más sofisticado. Y por ello, en 1987, comencé mi carrera en solitario cantando junto a la gran Aretha Franklin, el tema I knew you were waiting for me. Sabía que me estabas esperando. Llegó al primer puesto de todas las listas, convirtiéndose en mi tercer número uno consecutivo como solista, tras la canción que ya conocéis, Curl's Whisper, y otro tema que también publiqué mientras estaba con One, a different corner, un rincón diferente. Mi primer disco como solista se publicó en 1987 bajo el título Faith , convirtiéndose en un tremendo éxito en todo el mundo. Además de tocar varios instrumentos en el álbum, compuse y produje todas las canciones, menos una. El primer sencillo, I want your sex, quiero tu sexo, llegó al número dos de las listas americanas, y eso que fue duramente censurado y apenas sonaba en la radio. Lo cierto es que la letra era sexualmente explícita, aunque yo simplemente instaba a la monogamia. ¿Quién lo iba a decir de mí, verdad? Yo que siempre he sido muy abierto y practicado el cruising, aunque eso os lo cuento un poco más tarde. Os decía, fue censurado hasta por la MTV, esta cadena solo emitía el vídeo de noche, porque en ella aparecía mi novia de aquella época, Katie Young, en Body y Liguero. El caso es que hasta me hicieron grabar un breve prólogo para el vídeo en el que decía, esta canción no incita al sexo fácil. Sabéis, en el fondo lo único que quería es que mis discos no fueran ese tipo de álbum que los padres les compran a sus hijos adolescentes. Y lo conseguí. El segundo sencillo fue el que daba nombre al álbum Faith y se convertiría en una de mis canciones más populares. Es un tema con ligeros toques rockabilly y en él salgo con mis famosos vaqueros ajustados, mi cazadora de cuero y las gafas de sol. Aluciné a todo el mundo con ello, tanto con la música como con la estética, y se vendieron 25 millones de copias de Faith. De esa manera me embarqué en una multitudinaria gira mundial. Todo me iba genial, incluso más cuando me nombraron candidato al mejor álbum Soul y R&B en los American Music Awards. Yo siempre he intentado hacer canciones entre el pop y el soul, aun sabiendo que este último es un género típicamente de gente afroamericana, pero me sale así, ¿qué queréis que le haga? De hecho, muchos críticos de Estados Unidos me llamaban el blanco que canta Soul. Pues resulta que gané el premio. Ninguna otra persona blanca lo había hecho antes, y aunque fue un mérito y un honor enorme, provocó muchas críticas de algunos sectores de la comunidad negra estadounidense, lo cual me provocó una enorme tristeza. A eso se unió que todo el proceso de promoción, vídeos, tour, me estaba dejando completamente exhausto. En mi época de WAM siempre había tenido a Andrew como apoyo, pero ahora no, y me sentía solo, frustrado, lejos de mi familia y amigos. Pensaréis que es algo frívolo, pero ser tan famoso es un trabajo 24 por 7. Siempre hay paparazzis alrededor, fans gritándote, prensa haciéndote preguntas, gente de la discográfica presionándote. Tanto fue así, que en mi último concierto de la gira en Florida, en 1988, mientras cantaba el tema final, Curl's Whisper, se me cayeron las lágrimas. En ese momento me estaba planteando si sería la última vez que cantaba en directo. Pensé mucho cómo solucionarlo, yo amaba la música, pero si seguía por ese camino, iba a acabar conmigo. Por lo que tomé una decisión, no volvería a hacer promoción de mis discos nunca. En 1990, a mis 27 años, le comuniqué mi decisión a la discográfica, Sony. ¿Qué pensáis que dijeron? Un buen resumen sería, ¿estás loco? Intentaron convencerme de lo contrario, pero como ya os he contado, soy muy tozudo y fiel a mis decisiones, por lo que no les hice caso. Ni siquiera aparecí en mis siguientes vídeos, e incluso la portada del álbum no tenía mi imagen. De esa forma publiqué Listen Without Prejudice Vol. 1 Escucha Sin Prejuicios Vol. 1. Los críticos lo tildaron del mejor álbum de mi carrera, e incluso algunos de uno de los mejores de todos los tiempos. Claro, al no promocionarlo, la discográfica tampoco gastó mucho dinero en publicidad, y eso se notó en las ventas. Pero a mí lo único que me importaba era cambiar mi reputación y convertirme en un artista respetado. Por eso titulé al álbum Escúchalo Sin Prejuicios, porque quería que la gente disfrutara de la música olvidándose de mi imagen. Creedme, me dejé el alma en el álbum, y eso se puede apreciar desde el primer sencillo, Praying for Time, rezar para conseguir tiempo. El cual habla de los males sociales y la injusticia, y con el que tuve la suerte de alcanzar el puesto 1 en el Billboard Hot 100. El segundo tema, Waiting for that day, esperando al día, lo canté de forma acústica, y el tercero se convirtió en un auténtico bombazo. Freedom 90. Libertad 1990. Den for Time, 32 movutos. Crying for what take. Freedom. Of course. La canción hace alusión a la lucha de ser un homosexual en el armario, es decir, mi situación. En el vídeo tampoco salgo yo, sino las 5 mayores supermodelos de los años 90. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Tarlington, Tatiana Patitz y Cindy Crawford. Fue un gran éxito y creó una nueva tendencia, la de realizar videoclips no centrados en el cantante. Vamos, fue toda una revolución. Por cierto, en las escenas finales del vídeo decidí quemar la chaqueta de cuero que me hizo tan popular en el vídeo de Faith. Por si no había quedado claro, quería romper con la imagen de superestrella del pop. En 1991 me uní de nuevo a Andrew para un único concierto en recuerdo de Guam. Fue muy bonito, pero algo de una sola vez, porque pronto me embarqué en la gira Cover to Cover, que me llevaría por Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. ¡Ay Brasil! Lo recuerdo como si fuera ayer. Me invitaron a tocar en el Festival Rock in Rio frente a 160.000 personas. Pero lo más importante no es eso, sino que entre el público estaba el diseñador de moda Anselmo Felepa. No os lo creeréis, pero no podía ni mirarle durante el concierto. Era tan guapo que me desconcentraba. Empecé a salir con Anselmo y él cambió mi mundo. Era la primera vez que me enamoraba de verdad. Estuvimos seis meses de vacaciones continuadas en lo que fue el momento más feliz de mi vida, y en el que aproveché para escribir mi autobiografía, llamada Burr, desnuda. Por cierto, que en ese mismo 1991 canté junto al grandioso Elton John un tema para la historia. Don't let the sun go down on me, no dejes que el sol se ponga sobre mí. Fue en un concierto que luego se publicó, alcanzando el número uno en Reino Unido y Estados Unidos. Es una de las canciones que más le gusta a la gente, y a mí también. Además, las ganancias se repartieron entre 10 organizaciones benéficas. Para los niños, el SIDA, la educación… Vamos, súper bien. Lo único que no funcionaba en aquel momento era mi relación con la discográfica Sony. Desde el brazo británico del sello conseguí que entendieran y apoyaran mi deseo de no promocionar los álbumes, pero desde la matriz norteamericana no lo entendían, y menos aún lo admitía. En medio de esa guerra, Anselmo, mi pareja, se puso malo. Llevaba unos días con tos y no encontrándose bien. Le empezaron a salir como unos granitos en el pecho y le dije que fuera corriendo al hospital. Recuerdo en ese mismo momento mirar al cielo y gritar, no te atrevas a hacerme esto. Le hicieron muchas pruebas en Brasil, pero sin saber aún el resultado, llegó la Navidad y nos volvimos a Londres a pasar unos días con mi familia. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Allí estábamos celebrando la Navidad, sin saber si mi amor y yo podíamos tener el SIDA. Cuando llegaron los resultados unos días después, supimos que Anselmo sí lo tenía y yo no. Justo ese año 1992, Freddie Mercury, el grandioso cantante de Queen, había muerto de SIDA y yo había sido invitado a un concierto homenaje en Londres donde canté Somebody to Love, Alguien a quien amar. Lo sentí como el momento más increíble de mi carrera musical. Además, de ese concierto salió el disco Five Life. Anselmo fallecería en 1993, a sus 36 años, mientras le hacían una transfusión de sangre en Brasil. Yo me encontraba en Los Ángeles y un amigo suyo me llamó para decírmelo. De repente todo se volvió borroso, quedé completamente devastado y aquello derivó en una gran depresión que me condujo directo al Prozac y al cannabis. Fijaros la mala racha, que me compré un perro para tener algo de compañía, era un labrador precioso y se cayó al río Támesis muriendo ahogado. Supongo que toda la rabia tenía que salir por algún lado y siguiendo los consejos que ya me había dado en vida Anselmo, decidí llevar a Sony a un juicio y luchar por mis derechos como artista. Fue un juicio muy mediático que duró meses. Yo estaba convencido de lo que hacía porque los contratos de aquella época te ataban de por vida a una discográfica, se convertían en tu dueño y señor, pero por desgracia el juez no estuvo de acuerdo. Consideró que el contrato era válido y perdí el juicio. Igualmente mi relación con Sony estaba muy muy deteriorada, por lo que se vieron obligados a vender los derechos de mi música a otra discográfica llamada DreamWorks. Con ello, se abría un nuevo camino ante mí. Como ya había sucedido en el pasado, la música vino para salvarme de la oscuridad en la que la muerte de Anselmo me había sumido. Un día, tras casi cuatro años de sequía artística, me vino una frase y una melodía a la cabeza. Con ello, creé un tema en homenaje de Anselmo. Y en noviembre de 1994, volví a un escenario durante la primera edición de los MTV Europe Music Awards, cantando Jesus to a Child, Jesús a un niño. Corría el año 1996, cuando comencé a salir con Kenny Goss. Él era un antiguo entrenador de animadores, reconvertido a ejecutivo de una marca de ropa deportiva. Cuando le vi por primera vez, me gustó mucho, pero no tenía muy claro si era homosexual o no, por lo que le pedí salir. En la segunda noche, confirmé por completo que era gay. Ya me entendéis. Mmm, yeah. Sería en la cuarta cita, cuando ya le diría que le quería. Eso sí, manteníamos una relación completamente abierta. Tanto él como yo teníamos nuestras cosas fuera de la pareja. Ese mismo 1996, y tras seis años sin lanzar un disco, publiqué Older, más mayor, que incluía el gran éxito Fast Love, Amor Rápido. El tema está inspirado en un breve romance que tuve con un banquero llamado Bret Charles, y la canción incluye un mítico saxofón funky que a los fans les encanta. Llevaba también mucho tiempo sin dar ningún concierto, así que cuando la MTV me propuso realizar un concierto acústico, no lo dudé. Entre el público estaba mi madre, que como sabéis siempre estuvo especialmente orgullosa de mí. En el show ocurrió algo mágico, sentí la voz como de una manera especial, como si estuviera seguro de que no iba a fallar ni una sola nota. Estaba tan a gusto que fue el único concierto en mi vida en el que saludé a mi madre. Por desgracia, al año siguiente, ella moriría de cáncer, dejándome de nuevo noqueado durante un tiempo. En ese impas se lanzó el recopilatorio Ladies and gentlemen, the best of George Michael, señoras y señores, lo mejor de George Michael. En él incluí tanto mis mejores baladas como mis canciones más bailables. Un par de años después, en 1998, tuve uno de los momentos más embarazosos de mi vida. Aunque eso sí, tuvo un final feliz. Os lo cuento. Estaba en un parque de Beverly Hills, California, y vi a un hombre que me hacía gestos. Parecía obvio lo que quería, sexo rápido. Como eso es algo que os confesaré que me encanta, le seguí al baño. Cuando todo presagiaba una mañana bastante divertida, resulta que la persona sacó unas esposas y me arrestó. Pero no os penséis que era ningún juego sexual, era policía y estaba de servicio intentando coger a homosexuales que parece ser que tenían sexo de forma asidua en los baños de ese parque. Fui multado con 810 dólares y sentenciado a cumplir 80 horas de servicios a la comunidad. Pero eso no fue nada, la prensa se enteró y la noticia abrió los telediarios de todo el mundo. ¿Qué pensáis que hice? Pues lo único que podía hacer, contar la verdad y finalmente salir del armario públicamente. No os imagináis qué alivio. Pero la cosa no quedó ahí, yo quería darle una vuelta de tuerca más a la situación, así que compuse una canción sobre ello y grabé un vídeo muy explícito donde parodiaba la detención y hablaba de mi homosexualidad. Se trata de Outside the Way. Otra gran canción de esa época es mi dueto con Mary J. Blige. Se llama Us. ¿Cómo? Es una maravilla que impulsó el álbum Ladies and Gentlemen a vender 15 millones de copias. Increíble. Por primera vez me mostraba al público tal como era, quizá por eso en 1999 grabé un disco repleto de antiguos éxitos y versiones de canciones populares que adoro como Roxanne de Police o Where or When de Sinatra. El álbum se llamó Songs from the last century, canciones del siglo pasado. Al año siguiente, a mis 37, tuve la suerte de cantar junto a Whitney Houston el temazo If I Told You That, si te digo eso. Sin embargo, aún pasarían cuatro años más hasta que en 2004 compuse un álbum nuevo con canciones inéditas. Sería mi quinto disco, Patience, Paciencia, el cual, tras 20 años sin promocionar ningún álbum, lo hice de nuevo. No os penséis, no es que me gustara de repente la promoción, pero entendí que eran otros tiempos y tenía que adaptarme un poco. Lo cierto es que funcionó muy bien y se convirtió en un número uno en todo el mundo. Además de que por fin, a mis 41, me sentía bien conmigo mismo y con mi aspecto. Adiós a las inseguridades. Por cierto, el disco incluía tres canciones legendarias. Freak, un tema bailable con mezcla de R&B y pop, aunque un tanto oscuro y controvertido por su letra sexual. La segunda es Flawless, Go to the City. Y la tercera, Shoot the Dog, dispara al perro. Una crítica de la amistad entre los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos durante la guerra de Irak. El vídeo de esta última mostraba dibujos de los presidentes en la cama y yo montando en un misil con actitud cariñosa. Fue un escándalo total. No sé muy bien por qué. A pesar de que mucha gente apoyaba el mensaje, me llovieron las críticas, sobre todo del público americano. Yo no me lo esperaba. La prensa me había machacado en muchas ocasiones, pero nunca a ese nivel, y me afectó muchísimo, sumiéndome de nuevo en una grave depresión. Dos años más tarde, en 2006, fui acusado de cruising. Ya sabéis, mantener relaciones sexuales públicas anónimas. Esta vez fue en Londres. El que yo saliera en busca de sexo anónimo, nunca fue un problema en mi relación con mi pareja Kenny Goss, pero igualmente, tres años más tarde, dejamos de estar juntos. Por aquellas publiqué 25, 25, mi segundo grandes éxitos, como celebración del vigésimo quinto aniversario de mi carrera musical. Fue otro éxito de ventas con tres canciones nuevas. An Easier Affair, una relación sencilla. This is not real love, esto no es amor de verdad. Un dueto con Mutia Buena, es integrante de Sugar Babes. Y la tercera, era una nueva versión de Heal the Pain, Curar la pena, grabada junto a Paul McCartney. Debido al éxito, anuncié mi primera gira en 15 años. El tour duraría tres años, desde 2006 hasta 2008, y fueron 80 conciertos donde congregué a más de 1,3 millones de fans de todo el mundo. Aunque la gira fue fantástica, estuvo salpicada de muchos incidentes relacionados con las drogas. Porque por desgracia, me había aficionado demasiado a ellas. En el primero, la policía me encontró semi-inconsciente en el asiento de mi coche, cosa que además ya había sucedido antes ese mismo año, por lo que me prohibieron conducir durante dos años y fui sentenciado a servicio comunitario. Yo sabía que mi consumo de cannabis estaba siendo un problema, pero intentaba luchar contra ello, el caso es que no podía, y fui pillado de nuevo consumiendo en un lugar público en 2008, por lo que me quitaron la nominación que había recibido para los Brit Awards, los premios británicos de la música. Os lo confesaré, fumaba unos 25 porros diarios, además de tomar crack y cocaína. Como no podía ser de otra forma, eso tuvo consecuencias y en 2010 empotré mi coche contra una tienda. Me condenaron a 8 semanas de cárcel. Lo cierto es que en lo musical me seguía yendo muy bien, con la gira gané 97 millones de dólares, además del extra que me sacaba por algunos conciertos privados que daba a millonarios como Vladimir Pothanin. No solo eso, en 2007 fui el primer artista en tocar en el recién restaurado estadio de Wembley. El concierto fue fantástico, pero recibí una multa de 130.000 libras por pasarme 13 minutos del tiempo establecido, ¿os lo podéis creer? También hice mi debut como actor en la serie de televisión Elliot Stone, donde cada episodio llevaba el nombre de una de mis canciones. Pero estaba muy cansado y las drogas no ayudaban, así que, en la primavera de 2008 anuncié mi retirada de la profesión, ofrecí un último concierto en Abu Dhabi y me fui a descansar. Aunque sabéis aquello de la cabra tira al monte, pues supongo que es un poco lo que me pasó a mí. La música me seguía tirando mucho, por eso en 2010 volví para dar dos conciertos llenos a rebosar en Australia y luego publiqué una versión de True Faith, Fe Verdadera de New Order. Me decidí porque era para una obra benéfica. Unos años más tarde, en 2014, publiqué el que esta vez sí sería mi último álbum, Sinfónica. Se trató de una selección de mis clásicos y canciones preferidas, tocados con orquesta. De hecho, iba a salir en una gira corta para presentarlo, cuando cogí una neumonía estando en Viena y no os lo creeréis, pero me dejó 10 días en coma. Al despertar, no sabía ni dónde estaba y, por desgracia, sería el presagio de lo que finalmente me ocurriría en 2016. Estaba en mi casa en Inglaterra, donde vivía con mi pareja de los últimos ocho años, Fadi Fawas. Ese día, 25 de diciembre, habíamos discutido y se fue a dormir al coche. Por la noche, mi corazón dijo basta, tuve un fallo cardíaco y fallecí a los 53 años de edad. En los días posteriores a mi muerte se reveló el único secreto que pude mantener lejos de la prensa. ¿Queréis saber cuál es? Os lo diré. Durante años, doné de forma anónima millones a diferentes causas humanitarias. De hecho, desde la época de WAM, mi primera banda, fundé una asociación de caridad que mantuve toda mi vida y jamás le dije a nadie, salvo a mi círculo más cercano. Ahora que ya lo sabéis todos, ojalá esto os haga pensar en mí como lo hacía mi madre, es decir, como un gran músico, pero sobre todo como lo hacía mi padre, una buena persona. Toda mi vida fui un sex symbol rodeado de escándalos, pero también un cantante que vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, además de ser el artista que más sonó en la radio entre 1984 y 2004. Claro, eso me hizo uno de los 10 músicos más ricos, pero todo aquello no importaba si no podía ayudar a la gente, y así hice siempre que pude. Sí, siempre quise ser famoso, una estrella. Lo conseguí, y con ello, algo mucho más importante, que mi música os acompañe para siempre. El podcast de hoy está dedicado a todos los sanitarios del mundo por su lucha contra la enfermedad cada día. ¡Muchas gracias! La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo, y lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima Trenbol. ¡Te queremos!